Ante la caída del precio del barril de petróleo, el incremento del indicador riesgo país y la afectación del coronavirus en la economía de Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció este martes nuevas medidas económicas para enfrentar esta crisis. Sin embargo, algunos analistas han cuestionado el mecanismo jurídico que utilizará el gobierno para ejecutar disposiciones como la contribución salarial de los funcionarios públicos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar de las medidas económicas dictadas por el presidente Lenín Moreno, anunciadas por el presidente Lenín Moreno y que esperan su aplicación. Unas son de aplicación directa por parte del Ejecutivo en base a sus atribuciones y otras requieren la participación de la Asamblea con artículos o un proyecto de ley, según sea el caso, que viabilice, por ejemplo, el cobro de esta contribución del 5% a los vehículos que cuestan más de 20 mil dólares en el país. Estas medidas, sin embargo, han sido analizadas o están siendo analizadas jurídicamente en su aplicación. Hay quienes sostienen que hay que analizarlo bien para no caer en inconstitucionalidades o ilegalidades. Está ahora mismo con nosotros el doctor Stalin Daza, él es abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor Raza, a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, María del Carmen, Freddy y a quienes lo escuchan. ¿Cómo mira usted estas dos disposiciones que necesitan obligatoriamente una atención más cuidadosa porque pueden atentar contra derechos? Me refiero a esta contribución de los empleados públicos y a este impuesto, contribución que todavía no está clara la definición que plantea el gobierno para los vehículos de más de 20 mil dólares. Precisamente lo que usted dice, Freddy, es lo lamentable. Que le hagan al presidente de la república salir en cadena nacional a hacer anuncios para después buscar el mecanismo jurídico y el mecanismo técnico para aplicarlos, eso es lo que no se puede hacer. Ese no es un manejo responsable de las medidas. Nadie discute, nadie desconoce que la situación es dramática y ahora mucho más agravada por la agudización del tema del coronavirus. Pero si la situación es dramática, lo que se requiere es actuación responsable. No salir a dar un anuncio por darlo. Y después, y yo escuché ayer a la ministra justamente en este programa, que a usted le contestaba que está analizando cuál es el mecanismo jurídico que se verá para poder aplicar. O sea, tengo una idea, la lanzo al país y después veré si jurídicamente sirve o no para poder ser aplicada. Después veremos si es compatible o no con la constitución. ¿Usted qué cree? ¿Que es compatible o no? Las cosas no, del anuncio, ¿no? Veamos cómo llegan las cosas a la asamblea. Pero del anuncio hecho el martes por el presidente de la república, dos cosas no tienen sustento constitucional. La primera, restringir los sueldos o descontar los sueldos de los funcionarios públicos. Eso ya tiene precedentes en el país. Sí, pero dos errores no hacen un acierto. Si antes estuvo mal, hoy tampoco está bien. O sea, artículo 328 de la constitución. Los sueldos no pueden ser descontados bajo ningún concepto si no es de manera voluntaria o mediante una ley que justifique, en los términos en los que establece los estándares internacionales de derechos humanos, una necesidad pública emergente. ¿Tiene que ser ley o puede ser una disposición administrativa del Ejecutivo? Tiene que ser una ley, en primer lugar. Y luego, la remuneración de los trabajadores en general es intangible. El decreto no es suficiente. No es suficiente. Eso sería atentar en contra de la constitución. Y lo segundo, la famosa contribución al avalúo de los vehículos, que no es contribución, ninguna de las dos es contribución técnicamente hablando. Son impuestos, impuestos encubiertos. Entonces, ese impuesto, además, tiene dos problemas. Y usted está grabando sobre impuestos sobre impuestos. Bueno, el parque automotor del país está sumamente grabado con impuestos. Absolutamente. Tiene aranceles, IVA, ICE, etcétera. Absolutamente. Y recordemos que hace poco la Asamblea eliminó precisamente un impuesto, que era el impuesto verde. Y ahora el monto que se propone recaudar es muy superior al monto del impuesto verde. Entonces, significa grabar impuestos sobre impuesto, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que recordar que si es impuesto, el impuesto siempre rige para lo venidero. No puede ser retroactivo. Es decir, recién las personas que adquieran vehículos por avalúos superiores a 20 mil dólares de aquí a futuro, tendrán que ser objeto de ese gravamen. No puede ser con carácter retroactivo. Artículo 300 de la Constitución, principios de la tributación. No se puede grabar de manera retroactiva. Pero si hay una declaratoria de emergencia económica, por ejemplo, que justifique cómo ocurrió en el terremoto del 2016. Eso es otra cosa, ¿sí? No se ha declarado un estado de excepción. Se ha anunciado que se van a enviar leyes urgentes en materia económica. Entonces, usted dice... Que no es lo mismo que declarar un estado de excepción. Eso sería necesario para viabilizar estas dos contribuciones o impuestos, como usted lo llama. La Constitución establece que cuando existe un caso de grave conmoción interna, o cuando existe un caso de calamidad pública, como las condiciones que estamos enfrentando en este mismo momento. Se justificarían, teóricamente. Se justifica expedir un estado de excepción. De hecho, el estado de excepción sanitario es por eso. Y se justifica dictar un estado de excepción. Si se dicta un estado de excepción, existen medidas emergentes que se pueden tomar. Recaudación anticipada de impuestos, por ejemplo. No creación de nuevos impuestos, pero sí recaudación anticipada de impuestos. Es una de las primeras medidas que establece la Constitución dentro de los estados de excepción. Y segundo, por supuesto que se podría hacer algo que no se hizo en octubre, y que ahora, bajo el nuevo contexto, este contexto tan urgente, caída de los precios del petróleo, el coronavirus, situación económica agobiante, se puede volver a retomar. Que es la focalización o directamente la eliminación de los subsidios a los combustibles. Las condiciones actuales permitirían hacerlo sin necesidad de acudir a estos artificios que son mucho más gravosos y complicados desde el punto de vista de la Constitución. ¿Pero dónde deja usted, doctor Raza, la atribución constitucional que tiene el Ejecutivo para crear impuestos, sean permanentes o temporales? Sí, que las mande a la Asamblea para ver si la aprueban en primer lugar. En segundo lugar, puede crear impuestos, pero no los puede crear con criterio retroactivo. En tercer lugar, si crea impuestos, no puede hacer impuestos sobre impuestos. En cuarto lugar, no puede establecer contribuciones, mal llamadas técnicamente contribuciones, para descontar los haberes, las remuneraciones de los funcionarios públicos, porque eso también es inconstitucional. Tiene otras medidas que le permite el Estado de excepción. Ya lo han hecho, han rebajado de alguna manera a título de contribución voluntaria de los servidores públicos. Esta sería la tercera ocasión que acuden a ese mecanismo de reducción de los salarios de los burócratas. Claro, pero es que no es voluntaria. Acá se les va a imponer que contribuyan. Entonces, eso no es voluntario, es una imposición. Y esa imposición es la que está prohibida por la Constitución. Otra cosa es que la Constitución establece que las remuneraciones de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, tienen que ser justas. Entonces, aquí ha habido siempre una queja permanente, desde hace algún tiempo acá, de que los servidores públicos están ganando más de lo que ganan los empleados privados. Bueno, si quieren hacer una equiparación de los salarios de los funcionarios públicos y de los empleados privados, hagan un proceso de racionalización. Pero esta es otra historia. Diferente es querer meterle la mano al bolsillo al trabajador, descontarle del valor que tiene que recibir su aporte o su remuneración mensual, y ese descuento hacerlo de manera violatoria a lo que dice la Constitución. Estos temas seguramente son materia de conversación entre abogados. Hay algunos colegas suyos que tienen su criterio sobre la necesidad de una ley, por ejemplo, para hacer este tipo, crear este tipo de impuestos. No he tenido una teleconferencia con ellos porque ahora es difícil reunirse. El tema de las reuniones masivas están limitadas. Pero me parece que sí, ellos estarán conformes. Lo que dice la Constitución lo dice para todos los abogados, y lo debe decir para el Presidente de la República y para los ministros que están a cargo de hacer vocería de manera indistinta, además. Porque uno esperaría que sea el Ministro de Economía el que haga la vocería, uno esperaría que el Presidente de la República se presente en cadena nacional, previamente asesorado por su Secretaría Jurídica de la Presidencia, más el Ministro de Economía, para hacer un anuncio que sea sustentable. No que salgan a deciros, tenemos unas cuantas ideas por ahí, hemos pensado que así debería ser, hemos sumado, y nos parece que por ahí reunimos dos mil millones de dólares, y ahora sí veamos si jurídicamente se puede o no lanzar la propuesta. Sin este declaratorio de excepción, ¿usted cree que no es posible, constitucional y legalmente aplicar estos dos anuncios específicos que estamos tratando aquí? De la manera en la que fueron anunciados, no. O sea, dentro del régimen ordinario del ordenamiento jurídico, de la constitucionalidad, no se puede, porque hay estas dos limitaciones. Ahora, habrá que declarar un estado de excepción. Si las circunstancias son excepcionales, para eso la Constitución establece la posibilidad de declarar el estado de excepción, y tomar las medidas que la Constitución permite. Dentro de esas, incluso la recaudación anticipada de impuestos. Aquí en ustedes, amigos oyentes, es el criterio jurídico del doctor Stalin Raza. Él es abogado constitucionalista, hablándonos respecto de dos medidas, en particular anunciadas por el presidente Lenín Moreno, la noche del martes, específicamente aquella contribución de parte del salario de los empleados públicos del país, y este impuesto sobre el avalúo de los vehículos que cuestan más de 20 mil dólares. Doctor Raza, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes.